Buenos días, nada más les voy a pasar lista para checar que no se nos quede nadie Alfonso Cuevas Montezuma Presente Garciano Presente Soledad Presente Federico González Presente Beatriz Lemus Presente Patricio Morales Marielena Flores Unas palabras del compañero Julián LeBarón Si le hiciste una carta al hijo de Javier Sicilia Yo no llegué a tiempo para estrechar tu mano Jamás pude verte a los ojos No sé cuántos años viviste ni a qué jugabas No llegué a saber si tomaste de la mano a una mujer Y nunca escuché tu voz Pero me duele mucho tu ausencia Me la ha contagio la mirada de tu padre Tampoco sé gran cosa de la vida ni de la suerte de tus compañeros Los que fueron asesinados junto contigo Yo perdí un hermano también Lo mataron por querer vivir en paz La cuenta de sangre es demasiado grande El color rojo se acumula en el piso Y comienza a borrar nombres, apellidos, vocaciones, edades, sexos, clases sociales y color de piel Hoy la tragedia colectiva tiene que ser capaz de reunirnos Como nunca antes en la historia Esta vez la causa no es un terremoto ni una inundación La causa es una semilla de desprecio por nosotros La gente mexicana Que hemos cultivado en silencio por muchos años Y ahora tenemos sus frutos a la vista Yo vengo a marchar para gritar Que todos los muertos son hijos de alguien No son piedras o números No, aquí se van a quedar los autobuses No, sí, aquí se van a quedar ¿Dónde? Aquí se van a quedar los autobuses Aquí se van a quedar Imagina los padres y las madres De toda la gente que está muriendo en México Todos somos hijos de alguien Y los ojos de los padres y las madres Están acumulando tristeza y dolor Pero los corazones acumulan decisión El hijo de Javier Sicilia ya no está aquí Muchos otros hijos e hijas ya no están aquí Yo quiero marchar en su nombre Porque no quiero ser el hijo anónimo de nadie No quiero que la apativa acabe por borrarnos el rostro a todos Esta marcha es para volvernos a encontrar entre nosotros En una ruta de humanidad y fuerza Este es el comienzo de la solución Dice el filósofo Keith Rainier Que el dolor humano es la fuerza motriz Detrás de nuestra capacidad para ser nobles Y yo los invito a que durante los próximos días Marchemos y dejemos atrás Paso a paso Los prejuicios y el odio Que nos impiden mirar al otro Propongámonos en esta caravana de consuelo Sentir profundamente Y respetar nuestro dolor Usemos ese gran instrumento como nuestra arma Para conectar con el espíritu Y la verdad ¡Gracias! 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 Gracias.